Tu gozo no puede depender de las circunstancias, tu gozo depende de Dios Yo voy a hacer lo que mi Dios me dice, si tu Dios son las circunstancias, las circunstancias te van a decir como vivir Más que vencedores, domingo 10 horas, solo aquí, 13, 40 años, siempre conectados